Muy buenos días con todos, vamos a iniciar entonces nuestras clases del día de hoy. Nuestro tema de hoy es planificamos nuestro proyecto de emprendimiento. Nuestro propósito de hoy es comprende el proceso de elaboración de un plan de acción y elabora su plan de acción de su proyecto de emprendimiento. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos actividades. En la primera actividad dice, comprenderás el proceso de elaboración de un plan de acción. Y en la segunda actividad, elaborarás tu plan de acción de acuerdo a tu proyecto de emprendimiento. Muy bien, continuemos. Muy bien, recuerda que ya habías empleado lo que es tu lienzo Lean Canvas. Ya lo terminamos también con todas sus validaciones respectivas. Sí, y también afinaste tu producto de acuerdo a las encuestas que también hiciste. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a... Tu producto se va a lanzar a un mercado más grande. ¿Ya? Y ahora para eso vas a necesitar hacer una planificación. ¿Ya? Entonces acá vas a necesitar planear diferentes actividades. ¿Sí? ¿Qué son las actividades? Después, pues, acciones que tú vas a realizar para elaborar tu producto. ¿Sí? En cada actividad tienes que pensar en tiempos. Es decir, cuánto te vas a demorar. Recursos. ¿Sí? Es decir, qué vas a emplear para hacer esas actividades. Talento humano. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? Y por último, toda planificación que te permitirá ordenar y controlar cada paso. Debes realizar entonces un plan de acción. ¿Sí? El plan de acción me va a permitir ordenar y controlar cada paso. Continuemos. Muy bien, acá hay algunas consideraciones para el plan de acción. Veamos. El plan de acción responde a estas preguntas. ¿Qué actividades haremos? ¿Quiénes lo harán? ¿Sí? ¿Qué actividades haremos? ¿Sí? Entonces va a ser una serie de actividades. Tienes todo un procedimiento para elaborar tu producto. En su caso, ustedes que son los famosos kits anticovids con sus bolsas de kits anticovids. ¿No? ¿Sí? ¿Y qué producto vas a tener? Pues el producto que viene realizando. Que son las bolsas de los kits anticovids. ¿Ya? También tu plan de acción responde a esta pregunta. ¿Qué necesitamos para elaborar el producto? ¿Qué necesitas tú para hacer tus bolsas de kits anticovids? ¿Qué necesitas? Talento humano. ¿Cierto? Una persona. ¿Qué recursos necesarios? ¿Qué necesitas? Si son de cajitas, pueden ser cajas de cartón. Si necesitas pintar, pueden ser pinturas. ¿No? ¿Sí? Entonces hay dos tipos de recursos. Los materiales y los financieros. Entre los materiales están lo que puede ser algún equipo, algún material, alguna herramienta. U otro similar para que realices tu actividad para al final obtener tu producto. ¿No? Recursos financieros. Pues tiene que ver con el dinero. ¿Cuánto dinero te va a costar? ¿No? Dentro de tu plan de acción te me responde la pregunta. ¿Cuándo lo haremos? ¿Sí? Eso implica los tiempos necesarios. ¿Cuánto te vas a demorar para hacer cada pequeña actividad que al final te va a dar tu producto? ¿No? Y para eso dice que utilizaremos el diagrama de GAN. Ya vamos a ver acá un pequeño ejemplo. ¿Ya? Muy bien. De esta pequeña primera actividad vas a elaborar un mapa mental. O sea, de la lámina 2 y la lámina 3 vas a elaborar un mapa mental. Ese sería todo de la actividad 1. En la actividad 2. ¿Qué nos dice la actividad 2? Acá lo tenemos. Elaboramos el plan de acción de mi proyecto de emprendimiento. Tenemos acá del niño Raúl. Raúl dice que está ya en el segundo grado. Pero en el primer grado dice que aprendió a diseñar moda. ¿Sí? Y Raúl va a confeccionar polos para niños con cuello redondo. ¿Sí? Entonces acá tengamos en mente el plan de acción. ¿Qué actividades haremos? ¿Quiénes lo harán? ¿Sí? En su caso el producto es polos para niños con cuello redondo. Es el producto que va a realizar Raúl. El plan de acción también comprende la pregunta. ¿Qué necesitamos para elaborar el producto? ¿Quién necesita talento humano? Va a ser Raúl. ¿Sí? ¿Qué recursos necesarios va a usar? Y lo vamos a ver acá en el ejemplo. Y planos de acción. ¿Cuándo lo haremos? ¿Sí? Eso implica estimar los tiempos. ¿Cuánto se va a demorar Raúl en realizar estos polos que él está diseñando? ¿Ya? Continuemos. Ahora sí vamos a ver el plan de acción de Raúl. Acá tenemos el plan de acción de la producción de polos para niños con cuello redondo de Raúl. Veamos acá. ¿Qué actividades vamos a realizar? Y ahí está mi tablita. Las actividades. ¿Cuántas actividades tiene Raúl? Diez actividades. Productos a obtener. De cada actividad va a obtener unos pequeños productitos, ¿no? Responsables. O sea, ¿quién o quiénes lo van a hacer? En este caso puede Raúl. El talento humano, ¿sí? ¿Quién domina esta actividad, no? En este caso Raúl, ¿no? O de repente también sus familiares. Acá es que alguien le va a ayudar, ¿no? Recursos necesarios. Tanto los materiales como los financieros. Recursos, materiales que equipos, máquinas, herramientas e insumos van a necesitar. Y financieros con qué dinero necesitan, ¿no? Y el tiempo, plazo. Esta parte de acá, donde están los tiempos, es el diagrama de GAM. ¿Ya? Donde mide la secuencia de tiempos. En la semana 1, ¿qué va a ser? Semana 2. Se marca, ¿no? Se marca. Ahí están me dando cuenta cómo he marcado con una X. ¿Ya? Muy bien. Vamos a analizar un par de actividades para que ustedes puedan ver cómo van a hacer el suyo también. ¿Sí? Veamos. Veamos acá en la columna actividades. Dense cuenta que cuando se redacta acá, están con verbos en infinitivo. Realizar. Elaborar. Otra vez realizar. Elaborar. ¿Sí? Comprar. Entregar. Tender. Confeccionar. ¿Sí? Realizar. Embolsar. ¿Sí? Empaquetar. ¿Ya? Entonces, date cuenta acá. Todas esas actividades empiezan con un verbo en infinitivo. De la misma manera, similar, vas a redactar tú. Empezando con un verbo en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, acá estás haciendo las voces de los anticovids, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer para hacer tus voces de aquí de anticovids. Entonces, tu primera actividad sería hacer un dibujo, ¿no? De mis voces con sus medidas, puede ser, ¿no? Productos a obtener. ¿Qué producto tiene acá? Mira acá dice. Elaborar el dibujo de plano de prenda. ¿Qué va a obtener? Pues un dibujo de plano elaborado, ¿no? Raúl. ¿Tiene su dibujo de plano elaborado de qué? Pues de su polo, ¿no? Responsable. ¿Quién lo va a hacer? Raúl en este caso. El talento humano. Pues el diseñador Raúl, ¿ya? ¿Dónde lo va a hacer? En su computadora. Va a diseñar, por ejemplo, su Photoshop, ¿no? ¿Qué recurso financiero? No necesita dinero porque tiene su computadora, parece. ¿Cuándo lo piensas hacer? La primera semana. De manera similar haces el tuyo, ¿ya? Ojo, acá hay 10 actividades que tiene Raúl. El tuyo puede tener menos, de repente tiene 5, tiene 6, tiene 7, 8, o de repente tiene más, ¿ya? Entonces tú redactas todas las secuencias de videos para tu producto. En tu caso son las bolsas de los kits anti-COVID, ¿ya? Recuerda que al final, similar acá Raúl, por ejemplo, Raúl tiene acá empaquetar, ¿sí? En tu caso de repente tú vas a poner tus bolsas de kit anti-COVID, después no va a ser empaquetar, de repente va a ser etiquetar al final, ¿no? Etiquetar, sí, con los precios de repente, así. Entonces acá va a ser bolsas, pues, etiquetadas, ¿no? De manera similar. Acá Saúl en el último, Raúl, perdón, ha empaquetado sus polos, tiene sus polos empaquetados. ¿Quién lo hace? Raúl también. Bien, sí, y va siguiendo la secuencia, ¿no? De esa manera hasta marcar cuándo lo piensa hacer, pues, la última semana, ¿ya? Si no necesita dinero, escribe acá, no necesita dinero. Si necesita dinero, sí, necesita dinero para los servicios, ¿no? Ya, entonces eso sería todo de esta actividad, ¿ya? Hazlo de manera similar. Te estoy proporcionando también el formato para que lo puedas llenar, ¿ya? Como dice acá, guíate del ejemplo, sí, para elaborar tu plan de acción de tu proyecto de emprendimiento. Ya espero haberme dejado entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!